¡Muy buenas tardes, amas y caballeros! Les saluda desde este bonito escenario la familia El Goera del Tropical Caribe, esperando que pase una velada extraordinaria a través de las plataformas digitales de las redes sociales. Claro está, de los estelares de Rubén Darío, Gruperos México, Amigos de Corazón de Tropical Caribe, la página oficial del Tropical Caribe de Demetrio Loera, Julián Medina, la página oficial de Hugo Loera, Tropical Caribe. Y este es para todo el mundo a través de las plataformas digitales, ¡Sexo fuerte! A ver si van a explodir ahí en las mesas, venga, que se vea el ambiente esta bonita tarde. Vamos a pasarla bonito. ¡Muy buenas tardes! ¡Gracias! 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 ¡Tropical Caribe! 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 A toda la gente que se está reportando ahí a través de la página, dice ahí, para la gente de Matehuala, San Luis Potosí. ¡Tropical Caribe! ¡Tropical Caribe! Y esto dice, 1975, Paula, grabó esta melodía, después la grabaron otros, Roberto Ruiz. ¡Tropical Caribe! 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 Música Yeah, ahí quedó, Roberto Ruiz, otra vez. De las páginas digitales de las plataformas que les comenté, no les digo desde dónde, pero para todo el mundo estamos transmitiendo en vivo, es real. Luego le voy a sacar una copia para mandarle a todo mundo. A la gente de por allá, me está llegando aquí el mensaje en la televisión. La gente de Santana, allá por Mateo Huala, la gente de Doctor Arroyo, la gente de San Luis Potosí, la gente de Guadalajara, del Estado de México. Claro que sí, ¿de dónde más somos? Ahí dice, mira, se están reportando a la localidad y a la gente también que nos ve en los Estados Unidos, por ahí en Texas, allá en California, en Los Ángeles de Arkansas. Un saludito para toda la gente que sigue la música de Tropical Caribe a lo largo de tantos años. Muchas gracias. Les enviamos un saludo y un abrazo. Claro que sí, amigos, chiquitas, pero bonitas. Las canciones del Tropical Caribe, cortitas, pero sabrositas. Esto es, brinca la cuerda del Tropical Caribe. ¿Qué pasa tú? ¡Para nada, no! ¡Que vamos a brincar la cuerda! Pues vamos a brincar, pero en Matrihuaca. ¡Que vamos a brincar! ¡Que vamos a brincar! Brinca la cuerda, brinca la cuerda ¡Brinca la cuerda! Brinca la cuerda 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 En el medio del mar de barón, una maqueta, la mañana de oro. ¡Eh! El olor está llena, la mañana de oro. ¡Eh! El olor está llena, los muertos de la mercada también. En el medio del mar de barón, una maqueta también. Música 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 el sabor, estamos dándole una variedad hace 15 días hicimos una transmisión pero le estamos dando una variedad al repertorio porque a veces dice la raza ay siempre tocan las mismas no, 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 hay muchas muchas, la prueba está que en estos momentos vamos a a cantar las mujeres o como se llaman las mujeres ven que yo te quiero de la más reciente grabación de sus amigos Tropical Caribe, esperando que estén pasando una tarde aquí en casita todos alegres, contentos, felices porque está Tropical Caribe en vivo y a todo color a través de las plataformas de las redes sociales, y esto dice ven que yo te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, muero de pena, porque de mí no soy feliz, corazón, mucho me quiere, abandonas, se va a morir, porque el amor y las mujeres son como el viento, son como el viento, van a vivir. Ve que yo te quiero, ve que yo te adoro, ve que yo te quiero, ve que yo te quiero, ve que yo te quiero, ve que yo te quiero. Ve que yo te adoro, ve que yo te quiero, sofre de ti, ven a mis brazos, cariño mío, Y yo por siempre, y yo por siempre, te haré feliz, ven y yo te quiero, ven y yo te adoro, ven y yo te quiero, ven y yo te adoro. Ven y yo te quiero, ven y yo te adoro, ven y yo te quiero, ven y yo te adoro, ven y yo te Y yo te adoro Vamos a tocarles en la ranchera Sí, porque siempre nos piden Y no es posible Que no los complazquemos Ah, dice saludos Para el grupo Alcones de Matugada Alcones de Matugada ¡Aplausos! Para ellos, por cariño No somos sin rumbo Es un tema no grabado Por Tropical Caribe Pero sí lo interpretamos Porque nos los pide la gente Para ustedes, con mucho cariño Dos hojas sin rumbo Tropical Caribe ¡Aplausos! ¿Y se vale? ¿Y se vale? ¡Aplausos! Que dice que ando llorando Vení llenando, gritando, defendiendo el rojo de mi corazón Tú sabes que ando, como ando, que solo ando navegando Entre copas, bendito ¿Para qué hablas contando que no has de volver? Si vas comisando, te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo, el tiempo irá a ser vos A ver y que se escuche ¡Un milito! ¡Muy bueno! Dos ojas sin rumbo, el tiempo irá a ser vos Cuento que todavía pasaba contigo el viaje de tu mamá Sentirás que te besaba Y el momento que respiraba Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de mí ¿A qué estás contando? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viejo arrastró Sí, señor Ahí quedó Dos ojas sin rumbo con Tropical Caribe Continuamos Hay un tema que no podemos de tocar Dejar de tocar nunca Nunca, nunca Una melodía que nos abre las puertas A nivel mundial Para toda la gente en casita Que ya está bailando Que está asustada Los que no nos habían visto dicen ¿A poco es Tropical Caribe? Sí, claro La familia lo era ¿Qué le mata el pollo? Con mucho cariño Para todos ustedes Que están en casita Meredando, comiendo, cenando No vean otro programa Más que la transmisión Del Tropical Caribe A través de las plataformas digitales de Rubén Darío Gruperos México Fans del corazón del Tropical Caribe También los amigos de la página oficial del Tropical Caribe La página oficial de Chino Hugo Loera Y ahí estamos Y esto dice ¡Que levanten pollo! ¡A través de los estelares! ¡Sí, qué buen pollo! ¡Vamos! 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 Y dice ¡Vamos! 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 No, gente, al menos! yo pienso que ya se cansaron de bailar tanta cumbia me están diciendo ahí que les toque un bolerito claro dice para la gente de Tampiquito el San Pedro Garza García, claro, cualquiera tengo por aquí unos saluditos mi calvario, como no mi calvario dice por aquí para Panchis Yolanda Junior Catalina, Carmen Zaira, Yolanda y Graciela está pidiendo la ocasión para yo, claro que sí claro que sí, vamos a estar complaciendo saluditos para todos ellos que están aquí presentes claro que sí amigos a toda la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales, para todas las señoritas que le mandaron ahí ahorita hubo en el transcurso, campeón, todos los teléfonos y las direcciones y los nombres de las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales una baladita de por allá de 1982-83 mi calvario al sello R.C. Víctor, ya está esto que dice, mi calvario para ustedes que la están solicitando ¿Cuál fue la causa de nuestra vida? ¿Cuál fue la causa de nuestra vida? ¿Cuál fue la causa de nuestra vida? Ya no es lo mismo, este teño es tu amor, si me entiendes, si me entiendes, si me entiendes. O si me entiendes, si me entiendes, si me entiendes, si me entiendes. Te lo juro, mi amor, ya no soy feliz Quisiera saber cuál fue la causa, pero esto olvidó Dímelo tú, ¿por qué te apuestes más y me dejaste? En mi casario, llevando mi cruz, adoraste nada No, no es niña, no es niña, 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 niña Ya no es bonito, es donde no es tu amor, si me tiras, si me tiras, si me tiras de mi, de vaya momento rato volé, si me tiras, 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 si me tiras de mi, Hugo, a través de las plataformas ¿Qué melodía te pidieron mi sobrino? Claro que sí están pidiendo la melodía De Néptalo Común Claro que sí, un poquito más va a ir Y cualquier melodía que quiera Que el tropical se aline, te explete Anótelo por ahí en los comentarios Y claro que sí vamos a estar complaciendo Con mucho cariño para ustedes Bueno amigos, les comunico a la gente que nos está Recién viendo nuevamente Les comunico que esta tarde Les voy a presentar a mi familia Hay mucha gente que no nos conoce Tenemos a mi hermano Demetrio En los timbales para todos ustedes Para todo el mundo Tenemos Tenemos a mi sobrino Luis Fausto en el bajo eléctrico Con cariño Tenemos a mi sobrino Un logro de lo era también En las tumbas acústicas Para todo el mundo Tenemos a Santiago Loera Mi sobrino Para el mundo entero Tenemos a mi sobrino Hugo Roberto Loera Hasta allá Hasta todo el continente Tenemos a nuestro sobrino Gabino Gabino Hasta el occidente Con los ojos Al maestro de los teclados Él es internacionalmente mundial Los teclados de mi sobrino Octavio Loera Y una salida Simplemente La quinceañera De las cuatro de la noche Con mucho cariño Y respeto Y admiración Para toda la gente Que nos está viendo En estos momentos A través de las redes sociales A través de las redes sociales Paula Loera Loera para ustedes Con mucho cariño Desde 1974 En Tropical Caribe Y dice la canción Que por mí No han pasado los años Vamos a comprecer A la gente Que nos está pidiendo A través de las redes Payócalo Una melodía De los primeros éxitos Del primero Segundo LP Por allá 1974 75 Payócalo Tropical Caribe Ritmo Y sabor Vamos a bailar Con ese Sonese ¿Quién es que me quiere? ¿Quién es que me voy? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es que me adora? ¿Quién es que me quiere? ¿Quién es que me voy? ¿Quién es que me voy? ¿Quién es que me adora? Sí, 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 ¿cómo se no sabe? ¿Quién te quiere? ¿Soy yo? ¿Para qué son esos ojos? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es esa sonrisa? ¿Para quién es esa sonrisa? ¿Para quién es esa sonrisa? ¿Para quién es esa mujer linda? ¿Para quiénes ese parte o público? ¿Para quién suele ser su espíritu? ¿Para quién es ese corazón? ¿Sí? Vamos a bailar el MS MS, ándale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! ¡Abroncito! ¡Gosa! ¡Sabor! ¿Para quién son esos ojos? ¡Paya! ¿Para quién es su boquita? ¡Paya! ¿Para quién es esa sonrisa? ¡Paya! ¿Para quién es esos antojos? ¡Paya! ¿Para quién es esa bocalita? ¡Paya! ¿Para quién es ese parteo? ¡Paya! ¿Para quién es ese espíritu? ¡Paya! 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 ¡Para mí! 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 Yo quiero bailar con la chorreada 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 Vamos a 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 bailar con la chorreada Yo quiero bailar con la chorreada Yo quiero bailar con la chorreada Vamos a bailar con la chorreada ¡Ay, que no! Como se lo pidió y el Caribe complació Claro que sí, la melodía la chorreada Grabada ya por la edad de los ochentas Con mucho cariño la interpretamos esta noche Esta tarde para ustedes Seguimos enviando saludos a la gente que se está conectando apenas a este video Y les pedimos que compartan la publicación Para que lleguen a muchos más lugares de todo el mundo Claro que sí Bienvenidos a esta transmisión Esto es en Tropical Caribe Bueno amigos Recuerden que estamos tocando México De todas las décadas Sí, porque Tropical Caribe empieza en 1974 Como que le mando apoyo A la fecha Haz mal Haz más Más de trescientas ochenta melodías grabadas Muchos grupos Las han retomado De las grabaciones del Caribe Las han hecho populares Pero La mayoría Que se graban por allá Con el rumbo de Veracruz Tamaulipas Son originales Grabaciones del Tropical Caribe Una de ellas Es esta que viene a continuación Dándole una variedad A la música Porque no podemos tocar las mismas En todo Las difusiones De las plataformas digitales A través De Grupero México De Rubén Darío De Fan de Corazón del Tropical Caribe De allá de San Luis Los estelares de Rubén Hermoso El señor Siempre nos acompaña Nos hace el honor Y a cual Quiero Que allá A través de las plataformas Que se den un aplauso Hasta acá Para los documentarios De las redes sociales Ahí se va No, la raza está bien prendida Arriba Mariana Y arriba Matehuala Con la ciudad Matehuala Yo soy Potocina 100% Y aquí van a la venda Con don Rubén Darío Y saludando a Dianita Que está por allá En su casita Cumpliendo años Con su mamá La señora Silvia Castillo Y su papá Alberto Peña Para ustedes Que nos están viendo allá En casita Con mucho cariño Y esto dice ¿Cuál dije? Bailando Construcción En casita Vamos Paro, paro Baila mi ritmo 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 Bailando con pie y tomador Vaya alegría cuando te quieras Vaya alegría en la región Porque en Caribe te estoy notando Con este ritmo, estás rondo ¡Yepa! Toca Demetri en los pibales Toca el toquejo en el cordillo 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 Entre el mundo, en la región Toca el toquejo en el cordillo Toda la gente no está feliz ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Bájale de huevo! ¡Bájale de huevo! Música ¡Gracias! Música Gracias a todas las gentes que nos vieron a través de las redes sociales. Gracias. Tropical Caribe. Música para el alma, para el espíritu y el corazón. Eso es Tropical Caribe.